Bien, yo lo que puedo decirle a toda la población de San Marcos y quizás a todos los habitantes de este país hermoso de Honduras, que nos acerquemos al Señor. La palabra dice que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Isaías 55.6 dice, buscad a Jehová mientras puedes ser hallado. Yo creo que estamos a tiempo de que nos alleguemos al Señor. Isaías 1.18 también dice, venid luego y estemos a cuentas. Yo creo que debemos tener pues prosperidad espiritual, moralmente y materialmente. Entonces estamos a tiempo de que nosotros acudamos quizás a una iglesia o a cualquier iglesia, siempre y cuando pues lleguemos con un corazón contrito y humillado para que podamos vivir una vida reposadamente y en toda vida. Primero Timoteo 2 dice que debemos de orar por las autoridades y por todos los habitantes del mundo entero para que vengan de la presencia de Dios pues tiempos bonansibles. Pastor, pues en estos tiempos se ha observado como hay mucha desintegración familiar. Según usted, ¿a qué se debe esto? Bueno, yo creo que la desintegración familiar se debe bastante a veces porque nosotros descuidamos nuestras familias y acuérdese que primero Dios y después nuestra familia y después pues pertenecer a una iglesia. Entonces debido a eso es que a veces nosotros descuidamos nuestras responsabilidades y nuestros hijos pues a veces andan en malos pasos fuera de lo que es la autoridad en el hogar. Hay mucha pérdida de valores en la sociedad en estos tiempos, pues ya los jóvenes no respetan a las personas adultas, igual que también se ha observado también a los padres. ¿Qué está pasando, Pastor? Bueno, yo creo que hemos perdido los valores morales. Ahora ya no hay respeto para nadie, pero sí yo creo que podemos recuperarlo a medida de que nosotros pues seamos un poco más responsable con nuestros hijos. Muy importante la familia. Sí, la familia es tan importante. Acuérdese que nosotros podemos tener dinero y podemos tener tantas cosas, pero si perdemos nuestras familias o se entera nuestra familia estamos tan mal. ¿Algo más que nos quiere expresar ya para concluir? No, únicamente deseando bendiciones a todos los habitantes de este país hermoso y diciéndoles únicamente que solamente en el Señor podemos tener protección.